Hay que pensar que la riqueziosis es una enfermedad con una mortalidad muy alta, sobre todo si no se diagnostica con oportunidad. Es transmitida por la mordedura principalmente de la garrapata. Entonces la riquezia la transmite la garrapata y si ustedes se dan cuenta estamos empezando la primavera. Van a empezar días más cálidos y esto nos trae como consecuencia en que aumenten este tipo de enfermedades. Ahorita este año no hemos tenido ningún caso en el hospital, pero recuerden el año pasado enviamos dos niños, dos niñas a Hermosillo por esta enfermedad. Entonces es importante que nuevamente la comunidad se entere lo que está sucediendo. Garrapatas siempre han existido, los animales. Nada más que en esta ocasión nos estamos dando cuenta que la riqueza que transmite, este microbio que transmite la garrapata en esta ocasión ha aumentado su virulencia y a eso se debe las muertes frecuentes que ha habido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues decirle a la gente que extremar el cuidado de los animales, que todos los perros deben bañarse, todos los perros deben desparasitarse para que cuando los niños pequeños jueguen con ellos, pues si son sujetos a... Ya ves que los perros juegan con los niños, los muerden, los lamen, están muy pegados a los niños, se duermen con los niños, etc. Pues que no tengan garrapatas y no vayan a presentar esa enfermedad. Gracias por ver el video.